Ya estoy en zona, tranquilo que ya llegue Se comenta en el barrio, existe preocupación De que no estoy en escena, dejen el chisme poños Dice mi coro Que estoy en zona, tranquilo que ya llegue Y pide a que este que tumbe, que yo soy tu antídoto Vengo barriendo la placa, vengo chapeando la placa